Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y sientes pena, pena en el alma, deja ya un poco de pensar Esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tus padres, o a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche, ellos te acompañarán No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros, y a nuestro lado, intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad No vayas solo, por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad